Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Miren hoy voy a hacer para cenar Pues ya ven que a veces no hay a uno ni que cenar Y de pronto pues ya se le viene a uno Ay voy a hacer esto, pues hoy voy a hacer para cenar Unos taquitos de papa con queso Y un curtidito que me, para cenar Que me queda bien sabroso Y esto le gusta mucho a mi viejo y pues los voy a hacer Miren aquí tengo Ya cuatro papas, ya están peladitas Tengo un pedacito de queso Y para el curtidito Tengo una hojita de laurel Un poquito de orégano Un poquito de pimienta negra Dos zanahorias, una cebolla morada Y medio repollito Y para la salsita que no falte Tres jitomates, un pedacito de cebolla Un diente de viejo y un puñito de chiles de árbol Ahorita voy a preparar estos taquitos Y van a ver que me van a quedar bien sabrosos Y ya voy a Pecar primero el repollo Bien chiquitito para hacer el Curtidito para que vaya este Agarrando el saborcito de todo Esta es una receta muy sencillita Pero bien sabrosa Que pues aquí nos gusta mucho Y ahora que se la voy a preparar a mi viejo Hasta los dedos se va a chupar Miren ya que acabé de picar el repollo Ya lo tengo aquí desinfectando Ahora voy a picar la cebolla La voy a rebanar Voy a partir así a mitad Y ya luego la voy a hacer así finita Y ya después ya voy a Arrebanar la Arrayar la zanahoria Pero primero la voy a pelar Y así pues voy a rayar las dos zanahorias Bueno miren ya está aquí el repollo Ya bien desinfectado Le voy a poner La zanahoria Ahora le voy a poner la cebolla Le voy a bullir Le voy a poner un chorrito de vinagre Y le voy a poner poquita agua Le voy a bullir poquito Y ya le voy a poner tantito orégano Le voy a poner La hojita de laurel Las pimienta negra Poquito orégano Ahora ya no más falta ponerle la sal Voy a poner poquita sal Y lo voy a bullir bien Y aquí lo voy a dejar que repose Un ratito para que esté bien sabroso Bueno lo que reposa Voy a asar La jitomate La cebolla Y el ajo Y los chiles Para la salsita Nada más que esto Los voy a dar una pasadita nomás Porque no se me queman Va a estar bien sabrosa esta salsita Ese culturito Hasta con frijolitos De la olla Quedan bien sabroso Comen muy a gusto Miren hay que sacar eso Porque luces nos queman Lo demás Pues ya lo vamos a dejar Que sea así bien Los chiles Están más rápido Y se queman Bueno miren ya tengo aquí Una cazuela con aceite Calentando Para abrir las papas También ya voy a quitar Los jitomates Miren ya están Ahora voy a poner Las papas aquí En la cazuela Voy a poner Un poquito de sal Y las voy a seguir Apachurando aquí Con la tacita Para que estén bien Apachuraditas Para los taquitos Miren ya que está Bien machacadita Ya le voy a poner El queso También lo va a ir Bien desboronadito Van a quedar bien Sabrosos taquitos A mi viejo Le encantan Y pues ya ven Que cuando uno va a cenar Y dice Que ella cenar Y que ella cenar Pues ya de pronto Se me vino Que iba a hacer Unos taquitos Pues ya los estoy Haciendo Ya estuvieron las papitas Ya las voy a sacar Y también aquí Ya tengo esta cazuela La voy a poner A calentar Con aceite Y para lo que muerla La salsita Se calienta Y aquí voy a dejar La cazuela Que se caliente Bien con el aceite Y mientras voy a moler La salsa Voy a poner Los jitomates La cebolla Y el ajo Los chilitos Poquita sal Le voy a poner Poquita agua Para que no me quede Tan aguada La voy a llevar A moler Bueno ya las salidas También ya la voy A vaciar aquí Y ahora ya voy a hacer Los taquitos Es lo único Que me falta Ya para darle A mi viejo De cenar Ya voy a hacer Los taquitos Que ya la cazuela Ya está bien caliente Y los voy a dorar Todos los taquitos Miren ya están bien Doraditos Ya los voy a ir sacando Conforme se van dorando Los voy sacando Bueno viejo Ya vamos a cenar Que ya es noche Ya deja servir Sus taquitos Te voy a servir Tres Ya si quieres más Pues ya Me dices Te les voy a poner Adentro del curtidito Ya si tú quieres Salsita Le pones Bueno miren Bueno miren ahora Vamos a probar Miren yo si les puse chilito Porque a mi Si me gustan con chilito A mi no me gusta A mi no me gusta el picante Yo así me los voy a echar Están muy sabroso Están muy sabrosos Están bien sabrosos Que quedan Yo los preparé con mucho gusto De mi rancho A su cocina Y ya no me gusta el picante Y ya no me gusta el picante